Ya sabes, a piada, va a quemar tu cojo, a piada, no me voy. ¿Eh? ¿A ti? ¿A ti? ¿No me lo sé? ¿Qué pasa con ese palo? Tú sabes, a piada, va a quemar la mano, ¿qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con el palo? ¿Qué pasa con el palo? ¿Qué pasa con el palo? ¿Sigue? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Wow! Pero qué desgraciado. Yo recuerdo, yo recuerdo en mi niñez, y todavía en mi adultez, que mi madre, doña Loli, me enseñó que cuando una persona estaba trapeando en el hogar, usted no podía pasar. No podía pasar por ahí, un palo. Un palo, cualquier cosa. Entonces, yo recuerdo que, aún luego de mi adultez, yo estaba en un centro y veía empleados trapeando el lugar, vamos a decir, un supermercado, una clínica. Porque yo trataba siempre de pasar por la orillita. O pedir disculpas. O pedir disculpas, exactamente. Tengo que pasar. Permiso. Permiso. Mira, escúzame, que si tengo que pasar, ¿puedo hacerlo por aquí? ¿Por dónde paso? ¿O espero? Tuvieron que pedir perdón. Hicieron un video ahora pidiendo perdón. Ellos no tienen que estar pidiendo perdón, nada, porque ya el daño está hecho. Porque tú no sabes. Bueno, pero siempre es válido. Tú no sabes cómo está. Javier, tú siempre has sido. Él se llama Gene Berges. O sea, que un apellido. Gene Rastreros. Déjame decirte. El dinero, ni los colegios, ni los apellidos dan educación. Hay algo que tú siempre has mencionado en los últimos tiempos, luego de la pandemia, y es la salud mental de las personas. Sí, pero eso es sinvergüenza. Sí, yo no estoy hablando de ella. Y quizás sus padres son gente buena. Yo no estoy hablando de ellos. Yo no estoy hablando de ellos. Lo que me refiero es que a veces ciertos actos de las personas pueden ocasionarte un momento. Ah, sí, afectar tu salud mental. Afectar tu salud mental. Porque tú, hay días que tú estás bien. Hay días que tú te levantas con toda la alegría del mundo y todo bien. O sea, todo llévere. Hoy te llevo medio loco. Hay días que se levanta aquí ya. Hay días que se levanta medio loco, dice él. Pero también hay personas que pueden estar teniendo mal día y pueden estar más débiles mentalmente hablando. Quizás esa joven en ese momento, poniéndolo así, un ejemplo. Quizás esa joven en ese momento no se encontraba de lo mejor. Ese día. Y viene un buen pendejo a hacerla sentir peor. Hacerle decir que ella no sabe trapear. Que no sabe hacer un trabajo. Y pasarle entonces por donde ella. Y pasarle en sea. Hay personas que están preparadas para la burla y otros que no. Eso es su McDonald's. Sí, sí, sí. Ustedes no saben el valor que tienen para mí los muchachos y muchachas que trabajan en su sitio de comida. En esos establecimientos de comida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajan para pagar sus estudios. Claro. Y muchas muchachas de esas que se ven bonitas y pueden prostituirse. Ajá. Los jóvenes van a trabajar esos negocios. Claro que sí. Ahora mismo, bueno, nosotros fuimos a Tabatón anoche. Sí, y eso es algo. Sí, mira anoche. Diez y pico de la noche en medio de un huracán. Y eso es lo único que había abierto. McDonald's. Y fueron jóvenes. Y fueron jóvenes. A llevarte el servicio. Sí, o sea, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. De una forma u otra. Y esos son empleados que son rotativos, que van creciendo, que pueden perderse mania. Pero quizás esa joven, quizás había entrado recientemente. Y a veces a mí se ataca en la caja. Sí. O si vienes. Y al otro día tú lo ves. Sí, sí, eso es así. Porque usan a los mismos. Hacen a los mismos. Hacen de todo, hacen de todo. Entonces, no entiendo cuál es la necesidad de unos buenos pendejos tajadanes. Falta de educación. No entiendo. No, quizás no es falta de educación. Y quizás le dieron educación porque no supieron. Bueno, quizás no es falta de educación. No, no, porque no digo falta de que le hayan dado. Si no, ellos no tienen educación. Podemos ver el perdón. Vamos a ver. Y sobre todo hay que perdonar. Hay que perdonar. Veremos. Vamos a ver. Adelante. Hola, mi nombre es Jan Bergez. Soy la persona de la cual se ha viralizado el video. Esto ocurrió en McDonald's de la Lincoln. Un día salimos a disfrutar. Simplemente a disfrutar y luego a comer y para la casa. Llegamos a un establecimiento. Estábamos comiendo. Estaba el Andrew, quien trabaja en servicio al cliente allá en McDonald's. Empezamos a bromear con ella de una forma amigable y nunca con la intención de espantarle respeto ni que se sintiera mal. Al igual ella respondía de la misma forma, siguiendo una conversación. Realmente me pasé, dije cosas bastante estúpidas. Cuando pisé el piso que ya estaba limpiando realmente, pero eso es una raya que jamás, jamás debí cruzar. Una persona trabajando, eso no se asimila, ese comportamiento tal como se ve en el video. Aquí me acompañan Alan y María, las dos personas que andaban conmigo, lo cual se lo agradezco muchísimo estar en las buenas y en las malas. Quienes también me acompañaron al sitio a pedirle disculpas a Andrew. Ahí podemos escuchar, él explicando lo sucedido. ¿Qué le pasa por la mente a una gente hacerle eso a una persona que está trabajando? No le pasó nada por la mente, Javier. Son situaciones, qué sé yo, estupideces de la vida. Pero no estaban con más amigos, se debieron decirle, mira, para eso. Para de eso. Mira, hay personas que, como comentaba, hay personas que cometen estupideces por querer robarse el show. Por brillar. Por brillar, lo brillaron a él. Lo brillaron. Entonces, son situaciones. Para que no brillen. Para que no lo brillen. Lo peor es que esas estupideces quedan grabadas y después todo ese estudio de adulto anda tapándote la cara. Hay que tener cuidado con lo que tú haces en la calle. A ver, señores, nos vemos mañana, show de Nelson. Manténgase humilde, den amor. Ya lo saben. Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias.